Muy buenas chicos, hoy vamos a hacer un vídeo en el que vais a ver todas las variantes de los diferentes mortales Por ejemplo, mortal alante, carpado, agrupado, planchado, todo eso, ¿vale? No vamos a entrar en giros, ni en trucos de pared, ni cosas de esas, simplemente diferentes agrupaciones Así que, ¡vamos a ello! 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 ¡Vamos a ello!